¿Somías con el infierno? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Decime, ¿qué tenés? ¿Qué te está pasando? No te está pasando, no te está pasando, no te está pasando nada. ¿Por qué? El infierno no existe, ¿entendés? Es un invento que hicieron los curas para que no nos maturbamos. ¿Entendés? Vi a estar decido. Pero es verdad, es para que no nos pagemos. Decime, ¿qué te pasa? Decíbelo. Dija, no me pasa nada, así que no me jodas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!